Desde que estaba en la Alianza hasta ahora Creo que el aburrimiento es mucho más vasto de lo que uno puede creer Hoy hay días en que no sé si pelear contra él o darme por vencido Pero para mí es un tema importante y también un tema del cual he sacado muchas ideas por ser letras Hay varias letras Muchas Bolsa de Mareo por ejemplo, un poco bodeleriana en cierto sentido ¿Te acuerdas? Bueno, sí, claro que te acuerdas ¿Alguna parte? Claro, es como contrátame a una gira por el sol, págame en estrellas por favor, bolsa de mareo sentada en pie ¿Qué es eso que miras y no se ve? ¿Qué es eso que miras y no se ve? Claro, son... Yo creo que hay muchas canciones que yo he hecho que tienen que ver con el aburrimiento Pero en serio, no un aburrimiento como un detalle No la lata Claro, no la lata No es cosa seria El tedio El tedio, claro, el aburrimiento El hecho de tener que convivir con el aburrimiento Oye, y... Estabas en la alianza francesa y ahí armaste, creo, tu primera banda de rock and roll Rock and roll, exacto Y alguien dijo que tú ibas a ser el hijo de un juez que quería ser John Lennon ¿Es verdad eso? Sí, no sé quién lo dijo, pero sí, es verdad A mí siempre me gustaron mucho los Beatles, desde muy chico Entonces la gente me decía Lennon En Concert, la gente que me conocía Y siempre fue como una idea que tenía yo desde adolescente, yo creo De hacer canciones, grabar discos, ser conocido, dar entrevistas Era un propósito que tenía ¿Y eso está logrado? Parece Sí Y después de eso, ¿qué viene, digamos? ¿Qué pasa cuando se logra todo eso? ¿Es Fome? Bueno, hay un disco de los Beatles que se llama Fome Tiene varios lados, en realidad Yo creo que es como... ¿Esta que dijo Fome? Hay cosas que pueden llegar a ser muy aburridas Pero hay otras que son increíblemente novedosas y frescas Y que uno no cree, nunca se va a encontrar con ese tipo de cosas Yo creo que lo que más mueve, en realidad, es el hecho de poder hacer canciones Independientes que sean sobre el aburrimiento O sobre la muerte O sobre el amor Creo que el motor es la música Lo que vas buscando para que uno haga canciones Y después se encuentra con que tiene que ser una letra que sea Primero que nada, que a uno le guste Y que también se entienda Así que en eso me lo he llevado La friolera de 20 años Muchas veces tus letras no se entienden Y te parecen más un mal armé que un bodré O sea, se está acusado a veces de ser más crítico Pero son esas letras críticas donde tú juegas Donde accedes a otros sentidos, digamos Yo creo que hay algo que es muy importante Por ejemplo en Baudelaire Que es el simbolismo y todo eso Que es una forma de entender lo escrito Desde otro ángulo Creo que también hay muchos ejercicios de palabras Y ahí yo creo que En el caso mío al menos Yo creo que ahí entra directamente Roberto Parra Entre Baudelaire y Roberto Parra Yo veo como una similitud muy grande Independiente a la del tecnicismo Hay ahí harto en común En Chayot ¿Qué por ejemplo? Primero que nada la elegancia Para decir las cosas Hasta cierto grado de ser sofisticado también creo yo Don Robert ha hablado de las cosas más terribles Y de las cosas más humanas Que también son nombradas por Baudelaire De una manera muy Por un lado elegante Y también muy chora por otro lado O sea, muy absolutamente chilena Y muy genuina Entonces Don Robert por ejemplo Tenía, hay tres cuecas que son Para mí Bueno, me gustan todas en realidad Pero esas tres cuecas son muy increíbles Porque son cuecas carceleras Son cuecas ni siquiera de una persona Que está en la cárcel Sino que de un condenado a muerte ¿Vecha? Entonces el Robert se iba también Se iba al chancho O sea Para él no era Solamente decir Pobrecito de mí Que estoy en la cárcel ¿Qué iba a pasar conmigo? No, él ya sabía lo que iba a pasar con él Lo que iba a matar ¿Vecha? Entonces En ese sentido Creo que hay muchas cosas Que cuando conocí a Don Roberto Me hicieron así sentido Como de lo que había leído antes Y de leerlo a él Y de verlo Y de conocerlo Y de tener la suerte De ser su amigo también Y ahí empecé a juntar Todas las cosas Que yo había leído por mi lado Y a Don Robert Que yo lo considero Si vos leas fue De mis primeras influencias A Don Robert Gracias por ver el video Gracias por ver el video